ay que fue eso no se lo voy a continuar como les va misteriosos mis misteriosos y misteriosas de horror film en el canal más dulce y más misterioso De horror film En el que Una persona GTA Pay Games Me dice Como empezó el video Me trabe la lengua GTA Pay Games Imagino que un suscriptor A partir de ahora en adelante Cuando la gente me dé una muy buena idea Voy a hacer un video Sobre la idea Y voy a comentar quien la aporto Porque me parece bastante bueno Antes no lo hacía Pero ahora si lo voy a hacer Porque la verdad hay que reconocer Cuando la gente ayuda Y la verdad cuando empecé a reconocer Los ayudas de la gente Me daban más ideas Así que Bien Bien Bueno vamos La persona GTA Pay Games Me dice ¿Por qué no haces un video Sobre retos? Y yo le digo Bueno ¿Qué reto puedo hacer? Y bueno como no me contesto rápido Saco el video Y veo que retos me dicen en los comentarios Puede ser desde el reto De cómo jugar horror fiel sin jugar O cómo jugar sin las manos O cómo ser asesino siendo sobreviviente O cómo sobrevivir siendo asesino Voy a hacer eso Voy a hacer eso Cómo sobrevivir en horror fiel Siendo asesino Así se va a llamar el video Clickbait Clickbait Es un título llamativo ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir en horror fiel Siendo asesino? Claro Si el asesino no muere A menos que te Charlie Te mete una escopeta Y bueno si te matan Pero Así se va a llamar el video Está bien Está bien Bueno Esa era para comunicar Únicamente eso Y ya está Mientras tanto Ahora voy a hacer el reto De cómo jugar sin jugar Lo dejo en la mesa Bueno No están viendo Pero no estoy tocando el teléfono Y estoy jugando fiel Es una tontería Pero bueno Así se va a acabar el video Con tontería Como en peso